La verdad, golpique, va a haber que esperar que suba la marea. Un arroyo muy lindo, el arroyo grande, está entre Balcarce y Lovería, y Vidal. Que buena onda, eh. Da tiempo para reflexionar, pensar en la vida. ¿En qué más? En que no te piquen los genes. En que no te piquen los genes, son genes. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo se llama? ¿El que te gusta jugar? ¿Cuál es el juego que te gusta jugar? ¿El que se tira? ¿Cómo es? ¿Qué estás floreando? ¿El juego que jugás en casa en la Play? Eh, mucho. ¿Cuál es? No, pero pará, eh... Ya sé cuál decís, quiero ver qué decís. ¿Cómo se llama? Dale. Esto voy a decir. Sí. El flaco es el que van en una avioneta y se tiran. ¿No hay una avioneta? No. Y se tiran, ¿cómo se llama? Que se tiran todos y después salen en un parapete y caen. Ayúdame. Termino con... Termino con... E. Ah, con E. Que son dos palabras, pero no me acuerdo. No, es una sola. ¿Es una sola? Sí. ¿Una ayudita? Y eso termino con E. ¿Cómo empieza? Con F. ¿Eh? El Fortnite. Por eso, bueno, estás pensando en el Fortnite. En lo que tenés que hacer el martes en el colegio. No. 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 ¿En el banco? Sí. ¿En el banco? Sí. ¿No tenés nada que cubrir el banco o nada de eso, no? No. Pensando en Cristina, Kirchner, en Macri, en el paro docente. Muy bien. ¿En qué estás pensando? Contame. Estoy pensando en qué. ¿En qué? ¿Cuál es tu preocupación? Contame. Me dejé a mis amigos solos. Ah, a los amigos. Que podrías estar ahora con tus amigos. Ya. ¿Querés ir? No. Ya está. No. Ya le dije que no. No. Muy poco pique. Nada. Nada. Encontramos un lugarcito que está al reparo, digamos, porque el agua pasa, mirá, ya lejos. Pasa, baja, rapidísimo. Imposible parar la carnada ahí. Así que, bueno, este... vinimos con las mojarreras, no vinimos preparado como para un arroyo correntoso. Así que, pero ya estamos en el lugar. Así que, estamos sentaditos en una costita, disfrutando de la tarde, que está lindo. Acá al reparo. Los jejenes me han picado. Mirá, mirá la picadura de ese jejero ahí. Mirá. Me mordió. Con las dos manos. Me agarró y me clavó el colmillo. Y acá estábamos hablando un poco de la vida. Facundo me comentaba que estaba pensando en la escuela, que todo lo que tiene que hacer el martes, la responsabilidad de... con los profesores. Y empezamos a hablar de lo que pensaba de la vida, de acá para adelante. Tengo ganas de comer. Tengo ganas de comer. Tiene ganas de abandonar al padre, porque... Primero yo les voy a contar. Estábamos en casa y vamos a pescar papá y vamos a pescar papá y vamos a pescar papá y vamos a pescar papá. ¿Qué? ¿Qué fue ya? ¿No fue así? No. ¿Por qué no nos quedamos en casa? Vos me dijiste de ir. No, no. Sí, vos me dijiste de ir. Pero vos tenías... yo te dije que fueras con tus amigos. ¿Y qué pasó? Pero yo ya te había dicho que sí a vos. Bueno. Entonces ya que estás por compromiso acá, nos vamos. No. ¿Eh? No. Me dan ganas de llorar esta semejante revelación. No sé si lo voy a poder superar. Bueno. Yo vine por él, él vino por mí. No sé. La cuestión es que acá estamos. Y lo que les decía. Me estaba comentando, me estás picando. Mirá, mirá cómo me está picando. No, no. ¿Ves lo chiquitito que es? Pero tiene unos dientes. ¡Ah! Salí, salí. Bueno. Y me decía, de la vida, de lo que... Dice, papá y ahora, de acá en adelante, todo estudio, la vida, responsabilidades. La familia, los hijos. Digo, no, no te apures tanto. Está floreando pipa. No te apures tanto. No te apures tanto. No te apures tanto. Y bueno, estábamos en eso cuando de pronto nos sorprendieron ustedes. Charlando. Y bueno, no sé qué más quería agregar. ¿Cuántos hijos iba a tener? ¡Uy! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Se voló! Bueno. Mirá el entorno, lo que es esto. Dejamos el mate en el auto. ¿Quién lo va a buscar? ¡Uy! Tenía uno en la frente. Así que... Bueno. No queda más que... Hay que esperar a que la vida transcurra. ¡Uy, loco! No estamos con eso. Y sí. Y eso que todavía no hablamos del tema novias. ¡Uy! Quiero romper el roto. No sé si a ustedes les pasará lo mismo. Me voy con mi amigo, ¿eh? Pero es un tema muy, muy, muy preocupante en esta altura de la vida. Ya no sé con qué mano tener la cámara porque me están pegando unos picotazos. Bueno. No sé. Elegí un tema. Si no, elijo yo. Eh... Eh... Maradona. Sí. Sí. Pateó la pelota afuera. Sí. Bueno. ¿Y qué opinás de la pesca? Sí. Sí. Jajajajaja. ¡Jajajaja! 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 Bueno, esto va a dar por concluido en breve porque... porque... ¡ah! no, los que están muriéndolos... bueno, evidentemente ustedes verán porque es que uno a veces no quiere traer a los hijos, a los chicos porque cuando están acá quieren estar allá, y cuando están allá quieren estar acá cuando vos volvés de la pesca dicen, no me llevaste, no me llevaste ahora que los traes te dicen, yo quería con mis amigos una cosa que uno nunca lo va a entender contento de que estén acá con uno, disfrutando todo esto pero es difícil entenderlo ¿por qué no me llevás? ¿por qué no me traes? porque yo quiero estar con mis amigos cuando estás con los amigos y no me invitaste bueno, hoy estamos acá y él está pensando en la inmortalidad del cangrejo cualquier cosa ¡ay! como me pican los... no, jeje, es tremendo bueno, ¿qué hacemos? ¿nos vamos? con mis amigos ¿con tus amigos? sí te invito gracias por demostrarme que te interesa estar uno al lado del otro una tarde sin play, sin teléfono tengo que dejar de jugar la pelota ¿eh? tengo que dejar de jugar la pelota ¿y para qué viniste? ¿por qué? porque iba... si iba... si iba... lo dejó... o sea... iba a jugar la play ah... o sea que... si hubiera ido a lo de tu amigo tampoco estarías conforme sí, estaría conforme ¿y entonces? iba a decir que querías jugar a la pelota y tus amigos están con la play es que está muy bueno de ir al cerrojo con la pelota qué linda edad ¿eh? no sabe lo que quiere bueno y no quiero jugar a la pelota si a ustedes les pasa lo mismo con sus hijos dejen un like manito arriba una tarde en el arroyo re místico con tu hijo re místico según él esto ya llegando a su fin quiero pesca nos vemos y nos vimos ¿algo para acotar? quiero jugar a la pelota si me lo Yes lo grabé si como no me viste saliste enseguida este no está Dios me libre ay Dios es muy grandote es muy gracioso tenés que hacerte cargo solamente de una línea la enrollaste mal mirá como está mirá como parezco yo un equipo cargando todo que lindo los chicos es decir que una tarde con los chicos es impagable la recordaste toda tu vida para no traerla ay Dios bueno en el bote tiene menos alternativa ese ritmo que se siente de los autos que pasan en la ruta 55 ese es el puente allá está el auto y sigue luchando con la línea le trajiste una red en vez de un con la línea o las Ay, como me pican las manos. Posamenta, unas herramientas de algún ternero, unos natitos chiquitos. Temprano. Opa, opa, opa. 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 Opa. Opa, opa. 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 Opa.